Marta Delgado, subsecretaria para asuntos multilaterales y de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella ha tenido mucho contacto, mucho que ver y conoce muy bien a fondo todo el tema de la adquisición de vacunas de México en el extranjero, en este esquema del Sistema Nacional de Vacunación. Subsecretaria Marta, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio a tu disposición. Gracias, gracias Marta, sabemos que hoy llegaron más vacunas Pfizer, en fin, pero me quisiera enfocar, si me permites, al tema de las vacunas AstraZeneca, la sustancia activa para embotellarlas o envasarlas en México y distribuirlas vino de Argentina. Pero ha habido un enorme retraso de varias semanas y estas vacunas no terminan por salir pues para ser utilizadas tanto en México como en América Latina, como hubo el compromiso en su momento. Ha trascendido que todo esto se debe a un conflicto con la COFEPRIS. Marta, podrías orientarnos para saber exactamente qué está pasando, por qué tanto retraso cuando se dijo que estas vacunas de AstraZeneca envasadas en México comenzarían a distribuirse en el mes de marzo. Ya estamos a la mitad de mayo prácticamente y todavía va para largo. Mira, en realidad ha sido una serie de circunstancias que han ocasionado el retraso de la producción de esta vacuna en el país. Varias de las cuales te las voy a comentar son fundamentalmente tres. Una es que el propio antígeno que se importa desde Argentina, desde Max Science, un laboratorio argentino, ha tardado un poco. También ha sido su potencia un poco menor de la que esperaban en un principio. Esto quiere decir que en lugar, no sé, de mandar un lote de seis millones, pues tuvieron que concentrar un poquito más este antígeno y llegar un poquito menos de dosis. Ese es un problema. Segundo, echar a andar la fábrica no ha sido una restricción y ningún problema de COFEPRIS, al contrario. La verdad es que ha sido un proceso muy largo. Desde agosto del año pasado la COFEPRIS inspeccionó el laboratorio, se empezaron a hacer observaciones que una por una se fueron solventando, pero es una tarea muy compleja el envasado de una vacuna y más en una fábrica del tamaño de Leomontes, una fábrica muy grande. Para echar a andar toda esa maquinaria hubo que preparar muchos aspectos técnicos, logísticos, importación de insumos. En su momento también, en febrero, marzo, hubo la escasez de algunos filtros. Algunos de los llenados simulados en la fábrica estuvieron no saliendo como esperaban. Entonces, realmente poner a punto la fábrica ha costado trabajo. Esa es la razón del retraso de esta fabricación. Sin embargo, desde el mes pasado ya tenemos las muestras que la COFEPRIS analiza. Estos exámenes analíticos tardan un tiempo biológico en poder demostrar que catorce diferentes aspectos de la vacuna son correctos, desde la estabilidad, la eficacia, todo lo que tiene que ver con su etiquetado, el engargolado del vial, todo está perfectamente bien. Y además, también en Londres, AstraZeneca realiza algunos muestreos sobre todo de los primeros lotes. Con todo esto, lo que te quiero decir, Pepe, es que ha costado trabajo si ha habido algunos aspectos en el camino que han atorado que esta vacuna se entregue a tiempo, pero ya hoy estamos viendo la luz al final del túnel. Antes de que termine mayo se van a entregar lotes a México de esta vacuna y empezará a envasarse masivamente para una entrega de millones de dosis a partir de junio. ¿Cuántas dosis se van a entregar a México al Programa Nacional de Salud y de Vacunación por parte de este esfuerzo de AstraZeneca envasado en México con financiamiento de la Fundación Carros Slim? Mira, en un principio tenemos una entrega de 12 millones de dosis en junio y adicionalmente importadas de Estados Unidos, solamente envasadas en Estados Unidos, pero producidas en Argentina, igual que como se produjo el antígeno que están usando aquí en México, van a llegar a fin de mes de mayo, muy próximamente ya 4.5 millones de dosis. Esto es para abastecer la necesidad nacional y también el compromiso con América Latina, excepto Brasil, que tiene acuerdos distintos propios. Esto que te dije es solamente para México, que representa el 55% del contrato general que tiene Astra con América Latina. Además de todo esto, se está produciendo tanto en Estados Unidos como en México el otro 45% para surtir tanto a Argentina como a otros países de la región. Entonces pronto ya tendremos que ya México, el Sistema Nacional de Vacunación va a poder contar pues con esta vacuna después de haberse superado los inconvenientes que retrasaron la distribución que se había prometido para marzo y bueno, ya andamos cerca de junio y a finales de mayo ya estará listo este esfuerzo. ¿Qué más, Marta? ¿Qué más le informamos a la gente? Porque pues la gente quiere saber si va a haber vacunas suficientes a fin de cuentas para inmunizar a la mayor parte de la población que así lo disponga. Mira, México tiene compradas dos más de casi doscientos cincuenta millones de dosis de vacunas, todas los contratos son para el año veinte, veintiuno. La Cancillería, el Canciller Ebrard está haciendo un esfuerzo muy grande para que todos los contratos se surtan lo más pronto posible. Hay algunos que han tenido posibilidad, por ejemplo, Pfizer al principio tres semanas dejó de entregar, pero ahora lo está haciendo de manera muy regular e incluso adelantó algunas dosis hace poco. Ahora ya está surgiendo Pfizer desde Estados Unidos, lo cual nos permite también tener llegadas mucho más rápido. Esta semana, como te decía, tenemos tres llegadas de Pfizer y cada laboratorio tiene su propia complejidad. Es un tema difícil, es un tema pues que de día no estamos recibiendo cualquier tipo producto, es una vacuna y sobre todo para que está autorizada para uso de emergencia que se pone en una población generalizada. Es un tema delicado con que tiene mucho cuidado el país y en general en el mundo. Entonces, creo que el esfuerzo de tener muy diversos contratos ha fructificado. Hay países que pues han tenido dos o tres contrataciones de muchas, muchas vacunas, tienen poblaciones mucho menores que México y se han visto en serias dificultades para poder iniciar o continuar sus programas de vacunación. En México no ha ocurrido así. Y aún así, Pepe, estamos diario, veinticuatro horas, los siete días de la semana, encima de nuestros contratos. Tenemos, somos un, yo creo que el país del mundo que junto con un par de países más somos los únicos que tenemos siete vacunas autorizadas. Hemos trabajado mucho en la cogeprisa, ha hecho un trabajo muy bueno de revisión pues muy acuciosa pero rápida de los procedimientos y de las calidades y del de la eficacia de las vacunas. Y yo creo que vamos a empezar a ver cada vez llegar más vacunas porque el presidente lo que quiere es que tengamos un programa muy robusto y lo más pronto posible esté vacunada la población. La población puede estar tranquila en el sentido de que no van a hacer falta vacunas porque estamos vacunando, bueno, está vacunando el Estado mexicano en este momento a los ciudadanos de entre cincuenta y cincuenta y nueve años. Pero pues faltan todos los demás, es decir, los que van de cuarenta a cincuenta, los que van de más de veinticinco años, ¿qué es que hay de las vacunas para los adolescentes, incluso para niños? Mira, mira, te diría, tenemos doscientos cincuenta millones compradas, veintisiete millones de vacunas en territorio nacional, de los cuales, bueno, ya se están vacunando los de cincuenta y más, hoy se anunció también que se empiezan a vacunar a mujeres embarazadas, estamos también pues incentivando que las empresas que tienen autorización o vacunas o ensayos clínicos para niños y adolescentes también se puedan hacer en México y se puedan autorizar, lo que te quiero decir es que estamos avanzando al mismo ritmo que el mundo, si nos vemos un poco ahora en población, porcentaje de la población disminuidos y no del todo, porque somos el país doce en el mundo, es porque tenemos ciento veintisiete millones de habitantes, pero si fuéramos un país, imagínate, de quince millones de habitantes, tendríamos el cien por ciento de la población vacunada con dos dosis, hoy. Correcto, queda claro entonces, hay que tener confianza, hay que tener también cierta paciencia, no van a faltar las vacunas, los que tienen que vacunarse por segunda ocasión también, tendrán garantizado este servicio, de acuerdo con lo que tú nos estás explicando, dado el volumen de los contratos que existen y cuyas dosis comenzarán o seguirán llegando con intensidad, como como hoy ocurrió cuando llegaron más de medio billón de vacunas Pfizer. Es correcto, así es, y también además estamos pues en el orden del día de estar tratando de traer la tecnología para el envasado en México, porque esto también nos nos da cierta tranquilidad, a pesar como dices que se ha retrasado un poco la de AstraZeneca, CanSino va a empezar a envasar también bastantes más al mes, y eso ciertamente nos da cierta autonomía, aunque no tenemos nuestra propia producción de antígeno, pero por lo menos sí estamos envasando dos vacunas en el territorio mexicano. Marta, te pregunto por último, cuando el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, conversaron recientemente, hubo compromiso de solicitar a Estados Unidos que envíe más vacunas, sabemos que en Estados Unidos, pues ya no saben a quién vacunar, incluso le están pidiendo a la gente que vaya por favor y que se vacune, porque ahí están las vacunas y alguna gente no quiere ir, por algunas incluso por razones religiosas, a grado tal que el presidente Biden, en una estrategia me parece inteligente, le ha pedido a las iglesias que colaboren y que pongan vacunas a los que acuden los domingos a los servicios. Sí, estaba en la conversación cuando habló el presidente con la vicepresidenta Harris, acompañé al secretario Ebrard, y en esa ocasión el presidente le insistió a la vicepresidenta sobre la posibilidad de recibir más vacunas como la recibimos 2.7 millones de dosis en el pasado de AstraZeneca. Ella fue muy receptiva, dijo que están analizando esa posibilidad con mucha seriedad y que lo único que están revisando es que tengan los certificados y la calidad necesaria de las vacunas que pudieran mandar a México de una manera muy responsable. Entonces, posiblemente tendremos muy pronto una respuesta de parte de los Estados Unidos a este respecto. Pues muchas gracias, subsecretaria. Gracias, Marta Delgado, como siempre, por la oportunidad de escuchar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Falado de Maguys. особiz.agg is.